¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estamos? Bien, bienvenidos a un nuevo vídeo de figuras. Hoy traemos una cosa un poquito distinta de lo que solemos ver por aquí. Más que nada porque, como podéis ver, tenemos aquí detrás una pila de Funko Pops. A mí la verdad que nunca me habían hecho mucha gracia, nunca había sido yo muy amigo de este tipo de figuras. Pero, ¿qué ha pasado? Pues que estamos en agosto. Normalmente el 29 de abril suele ser mi cumpleaños, casi todos los años. Sí, han pasado, solo han pasado cuatro meses, pero bueno, no hay prisa, chavales, tranquilidad. Y bueno, pues la semana siguiente de mi cumpleaños yo llegué a casa tan contento como siempre y vi en el buzón que tenía la típica nota de correos de, tiene usted un paquete esperando en la oficina. Al día siguiente yo fui con mi papelito allí a la oficina. Hola, buenos días, señor cartero, quiero mi paquete. Hola, buenos días, caballero, ¿me permite el papelito y el DNI? Mmm, a ver si va usted ya cambiando un poco la foto del DNI porque la foto está muy bien, pero usted está hecho una puta mierda y un destrozado, ¿eh? Bueno, bueno, aún así no se preocupe, tenga usted aquí su paquete. Pues muchas gracias, señor cartero. Que Dios le bendiga, que viva la reina Leticia y viva la Virgen María. Total, que yo volví a casa con mi paquete y pues pensando, ha sido mi cumpleaños, serán viandas de mi madre que me manda de Zamora, pues un poquito de chorizo, un poquito de salchichón, un poquito de queso de oveja viejo, un poquito de morcilla, no sé, cualquier cosa de esas. Pero no, resulta que no, eran un montón de figuritas de estas y que el paquete tampoco me lo ha mandado mi madre. A día de hoy han pasado cuatro meses y todavía no sé quién cojones me ha mandado el puto paquete. No sé a qué coño estáis esperando para decirme porque, bueno, esto dentro de dos meses más prescribe ya, o sea que a tomar por culo. Pero, no obstante, desde aquí quiero aprovechar para él, la, los, las, lu, li, les, lis, lis, liswil, quien haya sido, pues muchas gracias. Así que nada, vamos a irlos viendo rápidamente, uno por uno y poco más, chavales. También os digo que la persona que ha traído el paquete, que me lo ha mandado, vamos, o las personas, más o menos tiene un poquito de, un poquito de conocimiento sobre cómo funciona mi cabeza. Porque, oye, ha anhelado fino fino, ¿eh? También tengo que deciros que de aquí dos las he comprado yo, pero el resto sí que venían en el paquete. Más que nada, pues por rellenar un poquito huecos y completar. Y nada, empezamos con Bola de Dragón, señores. Bola de Dragón, que para mí, pues es posiblemente la serie de mi vida. Yo tenía una fricada, una fipada en la cabeza con Bola de Dragón de tres pares de cojones. Y bueno, ya no solo son figuras de Bola de Dragón, que me gusta mucho la serie, sino que además me han mandado mis dos personajes favoritos. Perdonad, chavales, pero es que soy hombre y no puedo hacer dos cosas a la vez. No puedo abrir el paquete y seguir contando gilipolleces. Este es mi segundo personaje favorito, que es Vegetta. Vegetta, pero además, cuando las primeras apariciones, cuando era malo, cuando era cabrón, que era cuando a mí me gustaba. Y bueno, además, este personaje, pues hombre, yo me gustaba especialmente porque tenemos el mismo flequillo, si os dais cuenta, chavales. ¿Lo veis? Tenemos el mismo flequillo. Y claro, pues yo lo veía a este hombre en la serie y me sentía muy identificado con él. Y mi personaje favorito de la serie es este, es el señor Piccolo. De hecho, yo empecé a ver la serie por él. A mí me gustaba, veía las portadas de los mangas en la librería, así los colorines. Y luego eso, pues veía que este también era malo al principio. Luego, igual que Vegetta, después se van amariconando con el tiempo. Pero bueno, al principio, pues eso, era malo y reventaba a la gente. Pues lo veía y me gustaba un montón. Y luego en la serie, en el manga, en el manga, veía las portadas y en el anime lo veía él. Y yo la serie de un principio la seguía por él. Aquí lo tenemos con su típica vestimenta de beduino. Así con el turbante, la capa. Son figuras, la verdad que así las tienes en la mano y son figuras chulas. Son, a ver, muy sencillitas, así, muy caricaturescas. Pero son figuras bonitas. Este es uno de los dos que yo he añadido después, ya para completar mi trío de personajes favoritos de Bola Dragón. Este, pues es Freezer. La primera, bueno, la primera transformación, ¿no? Es su aspecto original. Antes de transformarse. Que era como más me gustaba a mí. Y bueno, este lo compré... Al poco de que me llegó el paquete, lo compré. Y va yo por la calle y lo vi en una tienda. Y no voy a decir el nombre de la tienda, más que nada porque a mí nadie me paga una puta peseta. Así que no voy a hacer publicidad gratuita. Y lo vi así, los colorinchis y tal. Y que va así en el carrito este de la compra. Y me gustó. Me gustó y lo cogí. Lo bueno que tienen los Funkos, pues que son precios muy baratillos. Los valen, creo que valen 12 euros, 12,90, 12,95, algo así. Que bueno, pues son precios, yo creo que están más o menos al alcance de todos los bolsillos. Y bueno, pues con cuatro duros, entre comillas, te puedes hacer una colección así de personajes y tal. Y bueno, además es que estos ahora los venden en cualquier sitio. Los venden en librerías, los venden en tiendas frikis, en tiendas de informática, en cualquier juguetería. Tienes un montón. Que vas a la panadería. Y hola, buenas noches. Denme una Fabiola y denme una barra de pan de centeno. Y el Funko Pop de Arnold Schwarzenegger. Ah, pues muy buenas caballero. Tenga usted, todos son 17,50. Pues de puta madre, tenga aquí usted 20 euros. Muy bien caballero, su cambio. Y ahora va el favor de salir de mi puto local, pero echando hostias. Venga, fuera de aquí. Total, que te los compres en cualquier sitio, me refiero. Luego nos vamos un poquito a películas de terror. Con este Chucky, de Muñeco Diabólico 2. Chucky también, pues eso, es un personaje de mi infancia. Infancia, que también... Que no puedo hablar, chavales, mientras abro la caja. Que no puedo. Infancia, que también ayudó a destrozar un poco. A mí, la verdad, que hostias, me... Uf, me... De pequeño me daba miedo. Me daba miedo, pero luego me fue... El miedo desaparecía, y pues me empezaba a gustar un montón. Igual que con el que viene detrás de este, que también ese hostias, mucho peor que este, para mi gusto. Bueno, este, por ejemplo, es un Funko súper bonito, que nada más... Es la figura de un enano, pelirrojo, con un puto peto vaquero. Y una camisa de color inchis, de líneas, y que parece que va vestido de Roland McDonald. Y pues es súper curiosa, la figura súper bonita. Y además, de un simple vistazo, dices, coño, Chucky. Y el otro de terror, es el señor Jason Burgess, de Viernes 13. Que este fue, con los brillos y entre la ventana y las luces, se ve un poquito mal, pero bueno. Que este fue otro que también ayudó a joderme un poquito la infancia. Qué miedo me daba. Pero cómo me gustaba ver las películas, oye. Bueno, ya, un a día de hoy, la verdad es que las veo mucho. Y... A ver, no nos vamos a engañar. Son películas, pues eso. Son películas... Vamos a decirlo educadamente. Son películas que tienen alguna carencia. Pero a mí la verdad que me entretiene mucho y me gustan mucho. Y este, como os digo, pues eso. Me daba miedo, pero luego, hostias. Ya cuando las empezaba a ver cada vez más y tal, ibas quitando el miedo y te acababan gustando un montón. Aquí, mira, si veis, tiene aquí un montón de detalles. La ropa llena de mierda, destrozada. Aquí las pústulas, las úlceras, las mierdas estas asquerosas. El pelo aquí, cuatro mechones, lacios, asquerosos. Y la máscara, pues muy bien detallada. Así con el ojo a la virulé. Este, por ejemplo, está muy bien. Son muy bonitos. Son figuras que no me habían llamado mucho la atención. Pero, bueno, son bonitas, ¿eh? Son bonitas. También digo, una cosa es, pues eso, algún personaje de Bola Dragón, Jason, yo que sé, un Terminator, un Alien, un Depredador, alguna criatura, algún monstruo tal. Pero, yo que sé, por ejemplo, el Funko Pop de, yo que sé, pues de Harry Potter. Es un niño, pero un niño con un batín y una cicatriz, ya está. El de Madre de Dragones, de Juego de Trones, pues una rubia, así con el pelo recogido, llena de mierda, pum, ya está. No sé, a mí, por ejemplo, pues no le veo mucho interés, no sé. En mi opinión, de persona que no tiene ni puta idea de nada de la vida, como siempre, chavales. Aquí nos vamos a otro gran clásico, que es Galáctica. Y este es el Cylon. Que muy chulo, Galáctica. Pues simplemente si Bola Dragón era mi serie de animación favorita, Galáctica es mi serie de acción real, vamos a decir, favorita. Aquí, por ejemplo, lo que os decía, pues de estos tres, qué mola, pues eso, te coges el Cylon. Pero, por ejemplo, seis, ¿para qué cojones quieras a seis o para qué cojones quieras a Starbuck? Además, son dos rubias, cambia un poquito el peinado y el vestido. El resto, es que es todo igual. Depende para qué personaje me parecen un poco más coñazo o no. Aquí lo tenéis. Está, la verdad que está muy chulo. Está muy chulo, muy bien hecho, se reconoce enseguida, que es el modelo nuevo de Cylon. Y muy guapa, la cabeza muy guapa. Pero, como hemos dicho, pues están a su manera, pero están detallados también. Y son muy bonitos. Ya digo, estos cuando los pongan todos juntos van a lucir muy bien. O aquí también tenemos... El Alien de Independence Day. Y también a mí la película, la verdad, hombre, a mí de pequeño yo la vi en el cine y me explotó la puta cabeza. Mira, aquí volvemos al mismo. Pues aquí, la niña, independiente, tienes estas tres figuras. ¿Para qué cojones quieres aquí a estos dos mongolos? Te coges el bicho y a tomar por culo. Yo creo, vamos. Una película que a mí me gustó mucho, de pequeño me voló la cabeza cuando la vi en el cine. Me acuerdo que la fui a ver con mi madre. Y con un amigo, uno de mis mejores amigos de toda la historia de toda mi infancia, que era Paco, del colegio. Cago, Dios, no callaba en toda la puta película. Paco, si me estás viendo, un saludo. Me cago en la hostia. Como si ibas hablando igual en el cine, tío, hace ya mucho que no lo veo. Como si ibas hablando así igual, tío, joder, te van a dar un par de hostias un día bien dadas, eh. Aquí tenemos el bicho. A mí el diseñativo de la película no me dijo absolutamente... O sea, me gustó mucho cuando la vi de pequeñito en el cine, pero luego la verdad que ahora mismo no me dice nada. Sin más, una americanada de tres pares de cojones que tiene la gracia, la tiene en el culo. Bienvenido a la Tierra Pero, sin embargo, el diseño del alienígena me encantó. Desde siempre, anda que no lo dibujé yo veces, anda que, vamos, estaba súper chulo el bicho. Aquí, ya que estamos, aprovecho para reivindicar una figura en condiciones de este alien. Así, un porneca, por cotobuquilla, quien sea. Un hot toy sería la hostia de esta figura. Sería la hostia y, vamos, yo creo que venderías tres pares de cojones. Pero bueno... Yo lo dejo caer ahí. Sé que las grandes compañías americanas y chinas ven mi canal y que toman nota. Así que ya os estés poniendo las pilas con las figuras. Y también quiero... Me falta un Critter y un Johnny 5 de cortocircuito. Así que ya os estáis poniendo a hacer esas tres figuras, pero echando hostias, ¿eh? Es el primer aviso que os doy. ¿Habéis escuchado? Vale. Sigamos. Es que si no me enfado y no quiero. Otro que no podía faltar es un Depredador. Este es el Depredador de la última película. El Fugitivo. Que, bueno, sí... La verdad, con diferencia, fue lo mejor de la película. Este Depredador, que era de... Atención, spoiler. De todos los Depredadores que salen, es el único que era un tío disfrazado. Y que estaba súper bien hecho, quedaba súper bien en la pantalla. Era real y tal. Luego llegó el otro subnormal, porque no tiene otro nombre, que es un subnormal. Que era encima CGI, de dibujos animados. Y encima, a mitad de película... A mitad de película... Atención, spoiler. Vais, lo mejor de la película y lo mandáis a tomar por culo y lo matáis. O sea, muy bien, ¿eh? Buen trabajo, chavales. Este está también muy bien hecho. Enseguida se ve además el Depredador, que es. Así con esta máscara, que es la base, es la clásica. Pero tiene un montón de cosas encima. Muy chula. Mira, el traje de este Depredador, así, la armadura y eso, muy distinta a lo que teníamos de otras veces. Pero me gustó mucho el Depredador en sí, el diseño y todo. Y aquí tenemos, evidentemente, cualquier persona que me conozca un poco, dirán... Si Manzano se compra un Funko Pop, ¿cuál va a ser? Plum, bum, 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 porobom, porobom, porobom. El Depredador de la primera película. El primero. Este, además... Este ya lo tengo... Uf, este lo tengo ya... Lo compré antes de que me llegara el paquete este. Lo compré en una tienda friki en Logroño. Que yo fui a Logroño a comer. No os voy a decir que fui a comer a Logroño. Pero que fui allí y tal. Y vi en una tienda friki, entré y pum, lo tenían. Pero, ¿qué pasa? Esta figura estaba ya... Bueno, lleva ya descatalogada mucho tiempo. Se agotó. No la han vuelto a hereditar. Y, bueno, pues ahora mismo lo buscáis de segunda mano, en reventas y tal. Y vale ya 40, 50, 60 euros. Vale mucho más de su precio original. Evidentemente yo no voy a pagar 60 euros por una figura de este estilo. Vámonos, mi harto de vino. Y, bueno, pues total, que entré en la tienda esta y lo vi. Pero, bueno, este... Igual que este, la tienda tenía también muchas réplicas. Y, bueno, este es una réplica. No es el original. Pero, bueno, en un Funko Pop, pues tampoco es que se note. Porque esto lo réplicas con el forro, los cojones. Y no se nota mucho y da el pego. Pero, por ejemplo, allí en la tienda esta, que os digo, también tenían varias figuras, así ya, de fabricantes más curiosos, más detallistas. Y, bueno, yo ya sabía... Yo ya también tengo el ojo hecho un poco y sé dónde hay que mirar. Y, bueno, pues total, que tenía réplicas. Tampoco voy a decir la tienda que era, ¿eh? Ya, vamos con este. Evidentemente, después del depredador, ¿qué tenía que haber en este unboxing? ¡Pum, porum, 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 un alien! Un alien, que este es el alien de Alien Covenant. Aquí, mira, sé que me estoy repitiendo, pero, bueno, volvemos a lo mismo. O sea, tú, si te vas a hacer la línea de alien entera, bueno, pero si vas a coger, vas a picar cuatro cosas de cada película, o sea, pues, ¿qué te vas a coger? Te coges el xenomorfo, o el neomorfo, o, como mucho, el oram este, que tiene la... La, esta, la brazacara, o sea, la cara. Es que, ¿para qué cojones quieres tú a David o a Daniels? No sé. Y, bueno, volviendo un poco al tema también de que si no me gustaban o que no me llamaban la atención, la verdad que el puto paquete este igual también me ha servido, porque ahora sí que, sobre todo para terminar de rellenar los huecos que van a quedar en la balda con ellos, así que andaba buscando un par de ellos más, así. Y, bueno, me he visto por ahí que está ET, pasa que ET es muy feo. O sea, va, ET es feo de por sí, pero es feo, pero bonito. Pero es que el funko de ET es horroroso, a mí no me gusta nada. Luego hay un Robocop por ahí también, que está bastante curioso. Puta que ya están descatalogados y, la que digo yo, no voy a pagar 50 euros o 60 euros por una figura de estas. Y, bueno, luego también la gente se le va a la olla. He visto ahí los primeros funko que sacaron, creo que fueron el Joker y Batman. ¿Batman? Y ahora mismo he visto, en Guadalajara, he visto el primer Batman. ¿Batman es científico? 1.200 euros. ¡Que no es Batman! No sé, pero bueno, eso también es culpa nuestra, porque habrá algún su normal que lo ponga y algún gilipollas va y lo compra. Pues claro, viene otro detrás, pues yo también lo voy a vender a 1.200 euros. Y viene otro su normal y lo vuelve a comprar, es que esto la hostia, yo no entiendo. Claro que sí, campeón. Y mira, el Alien, os puedo decir, seguramente este es mi favorito de lo que vamos de vídeo. Tiene unos detalles, está muy bien hecho, muy bien hecha la cabeza, tiene el efecto, no sé si lo llega a coger la cámara, pero tiene la transparencia y debajo de la capucha tiene otra capa. No se ve mucho, está muy bien detallado, muy bien hecho, eh. Por ejemplo, se han currado mucho. Y aquí tenemos otro Alien, que este es el de la primera, el del octavo pasajero, que este también está más descatalogado ya también que los genitales de la duquesa de Alba. Es todo un poeta. Pero este que pasa, que es la versión del 40 aniversario de la película, que este lo volvieron a hacer y tal, y mucho más bonito. La versión primera era un poquito de aquella manera. Aquí lo tenemos. Ahí está. Este está muy chulo también, aquí sí que se le ve mucho más que en el de Covenant, se ve el efecto este que está, el cráneo, está debajo de la caperuza. Tiene como dos capas la cabeza. Muy bien hecho, muy bien hecho, muy detallado. Posiblemente este está un poquito mejor que el de Covenant todavía. Diría, fijaros, yo creo que este es mi funko favorito, de momento. Y nos vamos con el último ya, chavales, que es nada más y nada menos que esta versión grandona de la Reina Alien. Aquí la tenéis. Y bueno, esto también hacen versiones de vez en cuando, pues un poquito más grandes de lo normal, pues para hombres, personajes que lo merecen también. Como es este caso de la Reina Alien, que era, pues eso, como cualquiera que haya visto la película. Y si no la habéis visto, no sé qué cojones andéis haciendo con vuestra vida. Pues la Reina Alien es un bichardo de tres pares de cojones. Y aquí la tenemos. A ver, no sé por qué le está costando un montón a la cámara coger resolución aquí delante. Pero bueno, se va siempre al acuario, la tía. Aquí la tenéis, perfectamente reconocible de la Reina. Yo diría que la Reina de Aliens es regreso. Aunque en la caja sí que viene un fotograma de un alien, de Alien Contra Depredador. Pero bueno, yo diría que es la de la 2. Aquí con su típica cabeza, la peineta esta que parece el símbolo de Batman. Y muy chula, muy bien hecha. La verdad que los aliens están todos muy, pero que muy bien hechos. Y bueno, ya os estoy diciendo que ya, pues eso, no me... Aprovecho para deciros, el que más me ha gustado, este. El alien. El alien del octavo pasajero. Está súper chulo. Fijaos qué bien hecho está. Muy bien, muy buena representación, muy buena figurita. Y bueno, como digo, me cogeré alguno más por ahí así que vea, a un precio razonable. Y nada, para terminar de cerrar el hueco ahí, la balda. Y nada, chavales, pues eso, que lo he dicho, a quien cojones haya sido el arquitecto de este paquete. Pues eso, que muchas gracias. Y a ver cuando vienes a verlos, así abiertos de la caja, quien cojones seas. Y muy bien, chavales, que espero que os haya gustado el vídeo. Y como siempre, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.